Mírame, nunca te lo confesaré Pero si soy sincero, no hay nada más en este mundo que yo quiero Solo una mordida de la ciruela Tan dulce que rompe la desilusión de mi vida Me muero por ella Aunque no sepa Delicia Helado de coco que enfría Tu boca que llora por Un alivio de tanto calor Envidia Se esconde debajo de la tierra Donde ni tú la veas Porque te da vergüenza, ¿verdad? Me muero por ella Aunque no sepa Mírame, nunca te lo confesará Como un recuerdo de la infancia Desapareció A veces siento que me escucha Pero a veces no Olvídalo Mi amor Mi amor No es justo lo que has sufrido ¿Cuánto va a doler? A lo largo del tiempo A lo largo del tiempo Se va a curar Tu enorme herida ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la vida? Qué desilusión Un cuchillo en la espina Corta al corazón Qué desilusión Y cuando pienso en el pasado Lo que sucedió A veces quiero que te quedes Arrepentido Hay que aceptar Perdonar Pero te lo juro Que nunca Se me va a olvidar A lo largo del tiempo Se va a curar Tu enorme herida ¿Cómo cambia la vida? Qué desilusión Un cuchillo en la espina Corta al corazón Se te ha bajado el azúcar Labios pálidos Hemos perdido Hemos perdido la lucha Un último adiós Qué desilusión Hemos perdido la lucha 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 Y con él se va el capitán Con su gorra No tengo a nadie Y extraño a mi madre más y más I live alone, alone lives with me Cling to my phone, hoping I'll see Some place to go, someone to meet I live alone, alone in S Street ¿Qué piensas en la mente? Nada dura para siempre Sabes que no es permanente Todo lo que tienes enfrente se desaparece No quiero vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti ¿Qué quieres que te diga? Sin ti no aguanto la vida Sin ti es tan aburrida Como es sin sal la comida sobrecocida No quiero vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti No quiero vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti, solo a ti Te quiero a ti, solo a ti